Dina, no te ves, porque estoy luchando cuerpo a cuerpo con tus almas Dina, sabes bien como me duele pasar pátano pero es tu amor Yo he fijado en el día Dina, estoy viendo la salida y quiero huir de aquí, no sé fingir ¿Y qué le voy a hacer si mi corazón está pidiendo a gritos que ahora quede calma? ¿Qué le voy a hacer si mi corazón se está revelando? ¿Qué le voy a hacer si mi corazón está empujando fuerte hacia la libertad? ¿Qué le voy a hacer si mi corazón se está revelando?